Vamos a bailar mi música nacional con La fútula, la original Demolotón y original como siempre Levantando la mano, sacando el pañuelo Les voy a brindar chichita de jora Les voy a brindar chichita de jora A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar En mi casita Mi obligación es atenderles bien Disculpe mi casa pobrecita, eh Caldo de gallina, un plato de cul Y una cervecita no ha de faltar Caldo de gallina y un plato de cul Y una cervecita no ha de faltar En mi casita La fórmula, la original Para todos los pilotes de mi lindo Ecuador Original es como siempre Oye Manuel, cogele la mandana a María Y dale la vueltita Pero como un traguito Les voy a brindar chichita de jora Les voy a brindar chichita de jora A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar En mi casita Mi obligación es atenderles bien Disculpe mi casa pobrecita, eh Caldo de gallina, un plato de cul Y una cervecita no ha de faltar Caldo de gallina y un plato de cul Y una cervecita no ha de faltar En mi casita Mi casita chiquita Pero mi corazón es grande La fórmula, la original Viva la fiesta, original